El programa, el programa, los artistas de El Salvador, apoyando a lo nuestro, esta vez desde mexicanos, en esta transmisión, saludando a todos los habitantes de este lugar, Ciudad de La Yuca. Quiero contarles que me encuentro fuera de las instalaciones de la alcaldía, donde ya están los diferentes comerciantes de este platillo tan salvadoreño, de forma especial, de todos los habitantes de mexicanos. Toda una tradición. Aquí podemos observar que está la yuca salcochada en los diferentes puestos, la yuca frita y, por supuesto, el complemento, el toque auténtico, delicioso a este platillo. Vamos a acercarnos por acá, porque ya a esta hora tempranito, ya podemos observar, prácticamente son las nueve de la mañana, y ya hay personas al interior de esta plaza, aquí frente a la Municipalidad de mexicanos, degustando este platillo de yuca. Diferentes puestos, los que se ubican de forma general en el yucódromo, abajo de la Municipalidad, ahora están concentrados en este lugar. Vamos a observar que están preparando un delicioso platillo de yuca. ¿Qué tal? Bienvenida, estamos en vivo para esta transmisión, la radio de los alboreños en el exterior y nuestras redes sociales. Aquí está Bea. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cuál es su nombre? Lorenza Pérez. ¿Perdón? Lorenza Pérez. Lorenza. En ese momento podemos observar que están atendiendo, preparando uno de los platillos de yuca, por supuesto. Háblenos de los precios y cómo está el movimiento en este festival. ¿Cuándo comenzó este festival? O sea, que ustedes están aquí en este lugar. Ahora, solo es un día. ¿Solo es un día? Este es el tradicional festival de la yuca que siempre se celebra todos los años para dar inicio a lo que son las fiestas de acá de mexicanos. Entonces siempre se hace primero el festival de la yuca y ahí continúan las fiestas. Pues ahora estamos acá, vamos a estar hasta las 6 de la tarde. Le tenemos la yuca frita, salcochada, con merienda, pescada, chicharrón. Los precios son accesibles desde $2.50 hasta $3.50. Bueno, prácticamente como lo decía yo, a un inicio de esta transmisión está cerrado el yucódromo porque todos están en este lugar, ¿verdad? No, no, no está cerrado. Nos pueden visitar, estamos también en el yucódromo de mexicanos. Sí, solo nos movemos, tenemos personal de trabajo, se queda allá y nos movemos nosotros para acá, pero siempre el yucódromo está disfrutado. Si alguien quiere degustar, igual la yuca allá, ¿verdad? Así es. ¿Los precios me decían? Desde $2.50 a $3.50. Un buen platillo, riquísimo, con todo, ¿qué es lo que lleva de yuca? Lleva, si quiere, puede ir de las dos yucas, o solo frita, o solo salcochada, y le lleva lo que es la merienda, pescada, chicharrón. Incluso si el cliente lo pide, le tenemos patitas de cerdo, puede ir acompañado por una patita de cerdo también. Bueno, muchísimas gracias. Así entonces, el movimiento tempranito, ese es el día dedicado a este festival de la yuca en mexicanos. Aquí está la yuca salcochada, la yuca frita. Entiendo que, bueno, aquí están, ¿qué? Los chicharrones, ¿verdad? Las pescaditas y todo eso que no puede faltar. ...puestos del conchódromo que se han trasladado a este lugar, fuera de la alcaldía municipal. Ahí está, estos son los riquísimos chicharrones, ¿verdad? Sí. Un saludo para todos los que nos ven a través de la radio Bebenza Musicales y aquí en El Salvador en nuestras redes sociales. Aquí los esperamos, que vengan, están muy ricas la yuca, la pueden acompañar con el ingrediente que ustedes quieran. Chicharrones, meriendas, chicharrones... Muy amable. Bueno, y así ya las personas acercándose en esta mañana un poquito temprano para degustar de esta delicia. También quiero contarles que encuentra chilatería. Allí observamos los nuégados, los que a usted le gustan. Bueno, pero el plato fuerte es sin lugar a dudas que es la yuca. Tradición. Y estamos recordando y ya vamos a programar el tema la yuquita con las nenas del grupo Caña. Ahí está. La yuca y transformándola a yuca frita. Estamos en vivo. Un saludo para todas las personas que nos ven y para que vengan. Este es el único día del Festival de la Yuca, ¿verdad? Sí, es el único día. Es una atenta invitación a que nos acompañe. Va a estar la ruleta regalona. Cuando regalo van a haber juegos inflables para los niños. Excelente. Esto me imagino que en la tarde, ¿verdad? Sí, a la próxima de la tarde va a empezar. Excelente. Así es de que estará la ruleta regalona con promociones, con regalos, ¿verdad? Y, por supuesto, la buena música de nuestros artistas nacionales. Señora, desearle un feliz provecho. Gracias. ¿Te gustando? ¿Qué tal está la yuca? Riquísima. Riquísima, ¿verdad? ¿Usted vive aquí en Mexicanos o...? No, de Mariona. De Mariona. Ya le iba a preguntar, ¿adentro o afuera? Afuera, por favor. Muy bien. Buen provecho. Así tempranito en esa mañana, ya varias personas degustando de este platillo característico de los habitantes de Mexicanos. Y aquí, en mi parte, está el escenario donde vamos a tener mucha alegría. Muchas promociones. Y me imagino que no podrá faltar la reina de este festival de la yuca. Así es que, desde aquí, fuera de la alcaldía de Mexicanos, esto es parte del festival de la yuca. Y en la tarde se va a poner bonito, promociones. Así es que, por favor, vénganse a disfrutar en familia. Y hay que consumir lo nuestro. Saludos cordiales. Saludos, José Mijango Linares. Colega que ve esta transmisión. Así como las que van a poder observar. Porque queda aquí en las redes sociales. Esto es como parte de los preparativos. Ya hubo un preámbulo con cierta anticipación de las piezas patronales. Aunque déjeme contarle que las piezas que se nos vienen son las de San Salvador. En honor al divino Salvador del mundo. Saludos, entonces.